Estamos en Miniso y Sisa nos va a dar un recorrido por toda la tienda. Gracias Graciela, ahora sin Miniso Lovers vamos a mostrarles las novedades que tenemos en tienda para que puedan venir a adquirir sus productos favoritos. Acompáñenme. Comentarles Miniso Lovers que tenemos novedades en la sucursal de Miniso en el Ventura Mall y puedan adquirir en la tienda. Tenemos novedades en tacitas para que puedan regalar a su Miniso Lovers favorito en tomatós, tenemos novedades en mochila y accesorios para tu día a día. También tenemos novedades en lo que serían las billeteritas, en los mouse, en los que puedas ocupar en tu día a día Miniso Lovers. También comentarte Miniso Lovers que puedes adquirir combos, armables y no olvides que cualquiera de estas cosas las puedes adquirir en la tienda de Miniso de Ventura Mall. Así es Miniso Lovers, les vamos a mostrar las novedades que tenemos en tienda. Miniso Lovers, para tu día a día tenemos novedades en la tienda, tenemos unas hermosas carteritas que las puedes adquirir aquí en Miniso. También tenemos tomatós para que los ocupes en tu día a día de la colección de Hello Kitty y sus amigos. Y para esas mujeres que les gusta estar arregladas tenemos accesorios nuevos en la tienda para que puedas arreglarte en tu día a día. También Miniso Lovers, comentarte que estamos con promociones en todo el mes para que aproveches en venir a la tienda favorita. Miniso Lovers, si quieres adquirir tu calendario de Adviento ya lo tenemos en Miniso. También tenemos el corderito que nos llegó a la tienda y bastantes peluchitos nuevos para que puedas llevarlos. También para los más pequeños del hogar tenemos juguetería nueva para que los puedas llevar y jugar con todos tus amiguitos. También tenemos lo que serían los nuevos ventiladores y para que puedas aprovechar en estos calores que se vienen en Santa Cruz. Platillos, cucharas, vasitos, todo eso lo puedes adquirir aquí en Miniso para que los puedas adquirir en tu sucursal favorita de la aventura móvil. Para los más pequeños del hogar tenemos nuevos juguetes. Para que puedas adquirir tu peluche y tu juguete favorito tenemos novedades en tiro al blanco, chisguetes, pistolitas. Así que Graciela ya sabes, en Miniso lo puedes encontrar todo. Cisa se encargó de mostrarnos todo lo que hay en la tienda. Ahora es tu trabajo llegar hasta ella y escoger lo mejor. Te esperamos en Miniso.